Diga Jordán, me quiero comer He planeado tantas noches esta noche He planeado tantas noches que he de ser Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco Y ya no puedo seguir Yo me quiero comer a boca Me quiero comer a boca Me quiero comer a boca Sin dejar de respirar Yo me quiero comer a boca Me quiero comer a boca Me quiero comer a boca Sin dejar de respirar Yo me quiero comer a boca Me quiero comer a boca Sin dejar de respirar Me quiero comer a boca Me quiero comer a boca